Vas a llorar ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada Y recuerdes las noches de amor y pasión que te daba Cuando te haga vuelta un buen amigo Si tienes frío y te falta abrigo ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar cuando recuerdes Todo lo que te di y no estés junto a mí Ay, si no vas a llorar También vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no vas a llorar Vas a llorar cuando me vayas Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que lo ves perdido ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada Y recuerdes las noches de amor y pasión que te daba Cuando te haga falta un buen amigo Si tienes frío y te falta abrigo ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada Vas a llorar también vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no vas a llorar También vas a sufrir Cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor Ya no vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Vas a sufrir Ay vas a llorar Vas a llorar Y vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar 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 Ay, vas a llorar